Hola, hacemos un llamado a toda la comunidad de nuestra linda comuna de Constitución. Cuidémonos, la seguridad es lo principal y para eso dos recomendaciones. No manejar en condiciones de debilidad. Le pedimos a toda la familia, a los pequeños, a los adultos de la casa, cuando vean a una persona que esté en malas condiciones, no prestarle la llave, esconderle la llave, porque es un tema de seguridad de todo. Y lo segundo, no hacer uso del hilo curado. El hilo curado produce tremendos daños. Tenemos que darle el ejemplo a todos nuestros niños y niñas desde pequeños. El hilo curado provoca grandes daños, mucha inseguridad, por lo tanto, cuidémonos. Es el llamado que hacemos desde el municipio de Constitución a toda la comunidad, que tengamos unas fiestas patrias en familia, seguras, que lo pasemos bien, que disfrutemos con nuestros seres queridos y que podamos seguir disfrutando mucho tiempo más de nuestra familia. ¡Gracias!